Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Aquí en el canal nos gusta traer de vez en cuando algunos proyectos que aunque son experimentales, nos parece que tienen importancia o que tienen un valor agregado y que es importante o por lo menos interesante saber de este proyecto. Y este es el caso de WayDroid, un proyecto que te permite tener tus aplicaciones Android favoritas en tu computadora conjuntamente con las aplicaciones de tu computadora y las puedes ver como si fueran instalaciones que has instalado con el administrador de paquetes de tu distro preferida. Esta es una distribución o mejor dicho, este es un proyecto que usa LXC, el sistema de contenedores desarrollados por Ubuntu para emular un Android, como lo dice aquí, en un sistema operativo GNU Linux. Pues esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Cómo instalar este sistema, un Android emulado en mi distro favorita. Yo he seleccionado Ubuntu, esto es una máquina virtual lo que estamos viendo aquí. Yo he seleccionado Ubuntu porque sé que Ubuntu, la última versión de Ubuntu que viene con Genome, ya viene con soporte para Wayland y esta es una de las de los requisitos de este proyecto que debe ser ejecutado sobre Wayland. Ahora, ahora vamos a ir a la documentación para instalar. Específicamente vamos a ir a esta parte para ir a las instrucciones de instalación. Y recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog Libreby.net. Pues vamos directamente a ver cómo lo hacemos en Ubuntu. Sería ejecutar este comando que está aquí. Este comando que está aquí, lo pegamos acá. Le damos Enter y bueno, no tengo Curl aquí, pero esto lo podemos remediar con apt-install-curl. Instalamos Curl y ejecutamos nuevamente el comando anterior. Vamos allá. Ejecutamos este comando y lo que era lo que le decía, va a primero actualizar el... Lo que hace este comando es agregarme el repositorio de WayDroid. ¿Verdad? Entonces, lo próximo que vamos a hacer es ejecutar este comando que está aquí, que me va a instalar ya como tal WayDroid. Bien, ejecutamos. Perfecto. Aquí me está instalando LXE. Se pasa un poquito rápido, pero vamos arriba. Me instala lo que es LXE como tal, el sistema de contenedores de Ubuntu. Por lo tanto, si usted tiene Docker, probablemente tenga algunas incompatibilidades. Aunque yo creo que sí pueden convivir Docker y LXE, porque son tecnologías diferentes. Ahora, una vez instalado LXE, yo recomiendo que usted pruebe esto que estamos haciendo, este procedimiento en una máquina virtual. Y luego, si le parece bien, si le satisface, entonces lo haga en su computadora. Ahora, vamos a ver cómo podemos iniciar este proyecto. Lo podemos iniciar con, bueno, aquí nos da la forma de iniciarlo, pero antes de iniciarlo tenemos que, o sea, iniciar como tal el contenedor, tenemos que decirle que nos baje las imágenes. Y para esto debemos ejecutar así, de esta manera, sudo-waitedroid-ini. Y cuando hacemos esto, entonces me va a descargar las imágenes, que sí se va a demorar un poquitico. Esta parte es rápida, pero la segunda parte de esto, de esta descarga, es un poquitico lenta. Ahora, no voy a detener el video. Así que, bueno, vamos a esperar que, sí, yo creo que demora entre 5 y 6 minutos la descarga. Sobre todo, la segunda parte, que es donde más se demora. Vamos a esperar acá. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que termine. Y vamos a ver cómo nos va con esta instalación y con este proyecto. Usar este proyecto como tal. Waitdroid. Que, dicho sea de paso, está, no es estable todavía. No es estable. Pero sí nos parece interesante. Y es la continuación del proyecto Unbox. Que tenía el mismo objetivo. Bien, vamos a esperar. Acá está ya casi terminando esta parte. Vamos a esperar la segunda. A ver qué, qué, cómo nos va. La segunda parte de la descarga. Esta es la segunda parte. Y, bueno, está descargando rápido. Vamos a ver. Esperemos que termine. Ok, lo hizo bastante rápido. Vamos a esperar a que extraiga la imagen. Pues ya, ya descargó. Ya hemos inicializado. Por lo tanto, podemos. Déjame ver si aquí ya está. Perfecto. Ya tenemos Waitdroid instalado. Ahora, si lo lanzamos. Pues, usted va a ver que se trató de lanzar. Y no se ejecutó. Y está ahí, pues, está prácticamente. Se va a lanzar cada cierto tiempo. Y es un poco incómodo verlo así. Y ese problemita lo vamos a arreglar ahora. Vamos a ver si aquí podemos decir. Ok. Le decimos stop. Ok. Ya detuvimos el servicio de Waitdroid. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este problema? El problema es que lo hemos realizado. El procedimiento sobre una máquina virtual. Por lo tanto, no soporta lo que es aceleración como tal. Aceleración 3D. Y esta es otra de las cosas que debemos tener en cuenta. ¿Y cómo lo arreglamos? Pues, simplemente agregando a este fichero que está aquí. Vamos a copiar acá. Vamos a pegar. Bueno, no podemos así con el mouse. Lo pegamos. Así. Y vamos a ir a la parte de los Properties. Y vamos a copiar estas dos Properties aquí. Y las vamos a pegar. Salvamos. Le decimos que sí. Yo creo que no. Déjame ver. No abrí como root. Por lo tanto, ahora sí. Vamos acá. Vamos a pegar estas propiedades. Ahora sí. Salvamos. E iniciamos. Ejecutamos este comando. Ejecutamos este comando de nuevo. Y ahora iniciamos el servicio. En lugar de un Stop. Un Start. Y vamos a ver qué pasa. Lo tenemos aquí. Bien. De nuevo. Vamos a ver. Pues acá está WayDroid. Que te va a permitir instalar tus aplicaciones favoritas de Android en tu computadora. Y tenerlas como si fueran parte de las aplicaciones de tu computadora. Usa Linux como base para instalar. Incluso podemos ver aquí. Pero incluso podemos ver aquí. Es interesante. Porque incluso podemos instalarlo. Instalarlo. EfeDroid. Catálogo de aplicaciones libres. Al cual hicimos un video hace mucho tiempo. Déjame ver si aquí. Porque en las. Vieron que podemos cambiar de una aplicación a otra. Como si se tratara de la misma de aplicaciones instalada en el sistema operativo base. Bien. ¿Cómo podemos desinstalar el tema del teclado? Pues dice aquí que si vamos a settings. Settings, system, language and input physical keyboard. A toda esta parte. A toda esta parte. Habría que ir a las configuraciones. Y me parece que a veces aquí si me. Digamos que no estoy muy ubicado. Pero bueno. Vamos a ir directo a EfeDroid. Bien. Vamos a ir directo a EfeDroid. Nos vamos acá. Porque quiero instalar una aplicación de EfeDroid. Quiero descargarme EfeDroid. Ok. Ok. Lo descargo. ¿Y dónde está ahora? Bueno. Pues simplemente. Vamos acá. A las aplicaciones. Acá tengo varias aplicaciones ya de Android. Y tengo. Acá el administrador de fichero. Vamos a la descarga. Y aquí tengo EfeDroid. Si le doy aquí. Doble clic. Ok. Le doy continuar. Le doy instalar. Le digo abrir. Y ya tengo EfeDroid. Instalado. También. Incluso si voy aquí. Ahí se está refrescando el catálogo de aplicaciones. De EfeDroid. Aquí lo tengo. Y como pueden ver. Todas estas son aplicaciones de Android. Todas estas. Y aparecen como si fueran parte de las aplicaciones instaladas en mi computadora. Bien. Entonces acá tenemos el catálogo de aplicaciones de EfeDroid. Aquí puede instalar. De este catálogo. Puede instalar cualquier aplicación. Y cualquier aplicación. Me está ok. Le digo que sí. Y hay que habilitar esta opción para poder instalar aplicaciones desde EfeDroid. Y aquí un poquitico. Como que se me. Como que se bloqueó. No se bloqueó como tal la computadora. Sino que el mouse no responde ahí. Pero yo puedo hacer esto perfectamente. Bien. Puedo hacer esto. Sí. Puedo hacer aquí. A donde estaba. Puedo acá. Ir acá. Sí. Acá estoy. Perfecto. Aquí es donde esta que está aquí. La de esta. La puedo cerrar. Y puedo llegar aquí de nuevo. Puedo instalar esta aplicación. Que es parte del catálogo. Catálogo. De EfeDroid. Y así puedo buscar. Pero por ejemplo. ¿Cuál puedo buscar? Puedo buscar. Vamos a buscar por. Un editor. Sería bueno. Poder buscar las configuraciones. Para. Por ejemplo. Este editor. Que me gusta. Buscar las configuraciones. Para deshabilitar el teclado. Este. Que está aquí. Y así ganar más espacio. Pero eso se puede hacer luego. Lo que quiero mostrar. Es que incluso. Ya está aquí. Y puedo instalar. Incluso. Ahora si voy aquí. Al listado de aplicaciones. Voy acá. Me tiene que salir. Acode. El editor. Acode. Bien. Lo puedo mandar a ejecutar. Desde aquí. Y es un editor. Detecto para Android. Y puedo. Y puedo. A ver acá. Sí. Claro. Me pone este teclado aquí. Por lo que vimos. Pero perfectamente. Puedo escribir. Y de esta manera. Pues puedo. Tener. Las aplicaciones favoritas. Las aplicaciones favoritas. De Android. En mi PC. Ahora. También. Incluso. Se pueden compartir. Directorios. Entre. Y aquí. Por aquí. Está. No lo vamos a hacer. Solo vamos a mostrar. Entre la computadora. Entre el host. Y. Y el contenedor de. De Android. Vamos a ver por aquí. Donde era que estaba. Aquí. Puedes seguir. Estas instrucciones. Y compartir. Directorios. Entre. El host. Y. El contenedor. De Android. Me parece. Un proyecto interesante. Me parece. Que hay que seguirlo de cerca. Como pueden ver. Acá tenemos. Todas las aplicaciones. De Android. Como si formaran. Parte de mi escritorio. Y esto está muy bien. Muy bueno. Y es interesante. Yo creo que sí. Es interesante. Y. Vale la pena. Por lo menos. Mirarlo. Y. Dedicarle un tiempo. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres.